La noticia es muy buena, me comuniqué con el Ministerio de Trabajo de Nación y bueno, se ha ya un entendimiento y todos los trabajadores de Carboclor van a tener una indemnización del 100%, se pusieron de acuerdo ambas partes y bueno, se revio lo que en algún primer momento fue, así que ya tengo la notificación en mi teléfono de la resolución y de la firma de ambas partes, así que es un conflicto que llega a su fin de la mejor manera y bueno, espero que a partir de ahora Carboclor o como se llame, cuando vuelva a funcionar este conflicto haya llegado atrás y que realmente vuelva a ser una fuente de trabajo para la ciudad de Campana. Es muy importante para los trabajadores de Carboclor que se haya solucionado de esta manera, que son los afectados directamente en el conflicto. yo venía trabajando telefónicamente con el Ministro prácticamente día por medio y bueno, me comunicó y me mandó la resolución, así que para mí me deja muy feliz por los trabajadores de Carboclor que puedan tener su indemnización como corresponde y ahora desde el municipio obviamente trabajar para que esta empresa y toda su planta cuanto antes no solamente funcione hoy como depósitos, sino también que pueda rápidamente volver a trabajar con distintos capitales, como fuere, pero que el municipio sea también un brazo para que esta empresa vuelva a generar puestos de trabajo nuevos en la ciudad. Ayer aprobamos una resolución donde básicamente solicitábamos o creábamos una comisión para apoyar este reclamo a los trabajadores respecto de percibir un 100% de la indemnización de ley que les corresponde. Obviamente en paralelo y como lo ha expresado en distintos momentos el Intendente Sebastián Avela, el Intendente venía haciendo gestiones con el Ministerio de Trabajo de Nación y hoy felizmente comunicamos a través de lo que nos informa el Ministerio que felizmente se llegó a una solución de conflicto, felizmente los trabajadores van a cobrar el 100% de su indemnización y no el 50% como originalmente había planteado la empresa. Creemos que eso abre una instancia no solo para descomprimir un conflicto, sino también para que la gente que trabajó muchos años, dado la situación de la empresa de larga data en cuanto a su sostenibilidad, pueda percibir la indemnización que les corresponde por todos los años de servicio que prestaron. También la semana pasada iniciamos un vínculo entre trabajadores, en este caso del Sindicato de Jerárquicos y la Oficina de Empleo, tratando de que a partir de ese vínculo se puedan explorar oportunidades de reubicación de la gente que ha quedado cesante, así que esperamos que esta solución del conflicto la gente que se va de la empresa, por un lado perciba lo que tiene que percibir y además tenga herramientas para insertarse en el mercado de trabajo y por otro lado que la gente que queda trabajando pueda continuar trabajando todos los días.